hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer una hoja de triple renglón en word este tipo de hoja es ideal para proyectos escolares y muy fácil de hacer así como estamos viendo pantalla hemos creado hemos hecho una hoja de triple renglón en microsoft word y esto lo podemos hacer de la siguiente manera no vamos a ir un documento nuevo a una página en blanco y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente primero vamos a darle los márgenes que queremos en este caso nos vamos a ir a la pestaña de diseño de página seleccionamos que para esta versión de word que estoy utilizando se llama diseño de página para otras versiones de word se llama disposición luego nos vamos a ir a márgenes y en márgenes vamos a hacer clic en el margen que nosotros deseemos en este caso yo quiero que esta forma abarque la mayor cantidad de espacio dentro de la página voy a seleccionar el margen estrecho y ya teniendo el margen ubicado dentro de la página me voy a la pestaña de vista y en vista voy a colocar voy a activar líneas de la cuadrícula vamos a colocar la página cuadriculada para poder guiarnos con las formas que vamos a hacer ya teniendo esto me voy a ir a la pestaña de insertar luego a la opción de formas y en forma vamos a seleccionar la opción de rectángulo redondeado hacemos clic y como podemos ver para esto nos va a servir la cuadrícula para podernos guiar de forma correcta vamos a agrandar y vamos a utilizar tres cuadrículas como podemos ver vamos a quitarle de una vez el relleno de la forma vamos a seleccionar la forma no vamos a relleno de forma y sin relleno y luego nos vamos a ir a contorno de forma en contorno de forma vamos a seleccionar el color que queremos en este caso un color azul y vamos a darle más grosor al contorno vamos a colocar un contorno de un y medio ya teniendo esto ubicado dentro de la página vamos a duplicar esta forma pero antes si queremos darle más forma redondeada a este rectángulo lo vamos a ubicar en la esquina superior izquierda de la forma vemos un botón amarillo y podemos arrastrar hacia adentro vamos a ubicar y vamos a arrastrar hacia adentro de esta forma podemos darle más redondez a esta forma vamos a duplicarla no vamos a ubicar encima de la forma vamos a presionar la tecla control y vamos a arrastrar de esta forma estamos duplicando o podemos simplemente control más c para copiar y control más v para pegar de esta forma es más fácil vamos a ubicarla para la fecha no vamos a ubicar aquí vamos a reducir el tamaño y vamos a arrastrar hacia arriba en la parte superior derecha de esta forma ubicamos ya tenemos la parte de arriba de la hoja ahora vamos a colocar las líneas que van cruzadas para la fecha lo vamos a insertar luego nos vamos a forma vamos a seleccionar la opción de línea y aquí simplemente nos quedaría trazar una línea repetir el proceso insertar formas líneas y trazamos la otra línea vamos a trazar la de aquí de esta manera tenemos nuestra línea ya insertada en la forma vamos a colocarla nuevamente podemos posicionarla arrastramos de esta forma vamos a darle de una vez el grosor contorno de forma más grosor un y medio para que todos nos queden del mismo tamaño contorno grosor un y medio y ya tenemos ubicado esto ahora queremos agrupar estas dos líneas vamos a seleccionar la forma presionamos la tecla control seleccionamos la línea seleccionamos la otra línea vamos botón derecho del mouse agrupar ya tenemos estas formas en un solo conjunto vamos a presionar la tecla control vamos a seleccionar esta forma seleccionamos control seleccionamos la otra forma y vamos a agrupar botón derecho del mouse agrupar y ya tenemos estas dos líneas agrupadas ahora bien vamos a volver a repetir el proceso vamos a hacer lo siguiente podemos ir de nuevo a insertar forma vamos a darle otra vez a la opción de rectángulo redondeado y vamos simplemente a hacer otras formas vamos a colocar lo que nos quede de tres cuadrículas seleccionamos relleno de forma sin relleno contorno de forma el color azul y un contorno con la grosor de 1 y medio de esta manera ya tenemos nuestra forma ubicada dentro de la página si queremos darle redondeje recuerde que lo podemos hacer desde el color amarillo que nos aparece en forma de botón podemos arrastrar hacia adentro y vamos a darle de una vez el triple renglón como lo vamos a hacer vamos a seleccionar la forma control duplicamos y de esta manera vamos a colocarlo de una sola cuadrícula vamos a ubicarlo en una sola cuadrícula arrastramos dentro de la forma que ya tenemos hecha y de esta manera ya tenemos nuestra forma de renglón si queremos que sea de forma más rectangular simplemente vamos a seleccionar y arrastramos hacia afuera de igual manera lo podemos hacer con la que está adentro vamos ahora simplemente a agrupar estas dos formas pero antes podemos darle un color a esta forma que tenemos adentro vamos a seleccionar vamos a seleccionar la forma lo vamos a formato relleno de forma y vamos a darle un relleno a la forma vamos a darle este relleno de color azul seleccionamos la forma que tenemos en el medio relleno de forma y vamos a darle un color blanco para que se pueda apreciar la diferencia ahora simplemente vamos a agrupar la dos formas la que está en la parte del exterior y la que está de forma interna vamos a seleccionar la de afuera presionamos la tecla control seleccionamos la de adentro botón derecho del mouse y vamos a agrupar esto lo hacemos para poder duplicar esta forma de forma correcta ahora lo volvemos a ubicar encima de la forma arrastramos presionando la tecla control y de esta manera vamos a ir colocando forma en toda la página vamos a ubicarlas y para esto nos puede servir la línea de cuadrícula que tenemos para ir guiándonos vamos a repetir el proceso vamos a duplicar volvemos a ubicar en la forma correcta donde la queremos y de esta manera volvemos a hacer lo mismo ya teniendo por lo menos cuatro formas insertadas dentro de la página vamos a hacer lo siguiente para no repetir el proceso de a una por una simplemente vamos a agrupar estas cuatro formas que tenemos aquí seleccionamos la primera control seleccionamos la segunda la tercera la cuarta botón derecho del mouse nos vamos a la opción de agrupar y de esta manera ya tenemos estas cuatro formas en una sola ya podemos ir agrupando y duplicando de esta manera seleccionamos nos ubicamos encima de esta forma control y arrastramos y de esta forma es más fácil duplicar línea por línea verdad seguimos haciendo el proceso duplicamos y arrastramos posicionamos en el lugar que queremos y vamos a seguir duplicando hasta terminar la hoja soltamos posicionamos volvemos a duplicar de esta manera vamos posicionando en la forma correcta y vemos que ya hemos terminado en la página vamos a reducir la página para que se pueda apreciar mejor ahora nos vamos a ir a la pestaña de vista luego alinear de la cuadrícula y de esta manera podemos ya eliminar la hoja cuadriculada que nos ha servido para poder guiarnos y simplemente ahora vamos a agrupar todo seleccionamos la primera línea presionamos la tecla control seleccionamos las demás formas que ya tenemos agrupadas botón derecho del mouse vamos a agrupar seleccionamos en agrupar y ahora ya la página completa está agrupada y de esta manera si quisiéramos hacer alguna modificación a los contornos lo vamos a ir a formato contorno de forma y podemos cambiar el color si es el caso como podemos apreciar aquí vamos a colocar un color negro para que se pueda apreciar mejor el efecto de esta manera vemos que ya tenemos una hoja de triple renglón en un documento de Word si queremos volver a cambiar el color simplemente podemos hacer lo mismo contorno de forma vamos a cambiar el color y ya tenemos nuestra hoja de triple renglón en microsoft word así de fácil y rápido y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse